Música 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 Saludos hermanos Listo, listo Es la comida que me han dado ahorita Es la pizza ¿Pizza? También, también, también hacemos Van a salir en Facebook ¿Cuántas pizzas van a hacer ahorita hoy? Unas 100 100 ¿Cuánto tiempo están aquí dedicándoles? Dos horas Dos horas ¿Para 100 solamente? Sí ¿Qué es el? Soy el chef Están diseñando aquí los muchachos Ah, ok, ok ¿Es cierto o está cotorriendo? No, no, no Somos parte del equipo Primeramente Dios Algo bien va a salir primero Ah, ok, ok ¿A eso se dedican? No, pero señores de bendición Para el Mercedes Ah, ok Es de bendición para el Mercedes Y se da a Dios multiplicando ¿A eso se dedicaba antes? No ¿No? No Entonces nada más se le ocurrió Vamos a hacer pizzas y ya No, no Siempre he hecho Pero no para el negocio Sino para el Ministerio Cada evento cristiano que vamos A hacer pizzas Ah, ok Entonces cuando salen Siempre son pizzas Están los hermanos ya aquí en la entrada listos ¿Listos? ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Listos? 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 ¿Si hermana se le ayudó? Si, yo le voy a ayudar aquí ¿Hizo el espagueti o va a servir? Va a servir ¿También? Ok, excelente Tenemos la hermana que hizo las aguas Preparamos agua de sandía y agua de... Jamaica ¿Si lo hizo usted o va a servir? Sí, la de sandía ¿Cómo las preparó? Pues le comamos la sandía La sandía fresca Y con sus aguitas Respectiva a este azúcar y hielo Ok, queremos que les guste Ok, excelente Ok Aquí tenemos los ricos nachos Nachos Ok Estamos al estado de la carne En el pan Ya comienza el quesito a derretir Y ahorita para ponerle las patinas Ok, va a ser gran bendición Bendición ¿Quién soy en Cristo? Que se llama el evento Entonces dinos, ¿Quién eres en Cristo? No, pues primeramente en Cristo Pues soy una nueva criatura, verdad Ya no soy lo que antes era Como la persona que pues antes se drogaba Que andaba en la calle Pues haciendo muchas cosas malas Para resumir todo el testimonio Pues ya ando en drogas Ya ni vendo, ni consumo Hasta ahora soy una nueva criatura Me apasiono por las almas Más bien por los jóvenes Por el perdido Y en Cristo posiciono a una nueva criatura Que bien ¿Yo? ¿Quién soy en Cristo? Una hermana Muchas gracias Muchas gracias Dios les bendiga Pastor Otonira Aldana De Aliento de Vida Churro Central Nos comentan que usted fue quien prestó el lugar para este evento ¿Por qué razón prestó el lugar? Bueno, somos un cuerpo Y el cuerpo se ayuda mutuamente Entonces mi hermano del Ministerio Grande de Mostaza Nos hizo esta petición Y pues con todo gusto accedimos Sabemos que somos del mismo cuerpo de Cristo Y estamos no solamente para ellos Sino para todas las iglesias Que quisieran hacer algún evento con nosotros Podemos prestarles el lugar Ok, muy bien Entonces ustedes están abiertos a cualquier tipo de Genera de música A cualquier tipo de evento Así es Entonces no es como en otro tipo de iglesias Que a veces están un poco Bueno, su doctrina no los deja Sí, bueno Somos nosotros un tanto abiertos Por la sencilla razón de que hoy en día No hay tantos espacios grandes en la ciudad No hay un evento No hay espacios, iglesias grandes O que puedan albergar tanta gente Ahorita estamos en una parte básica del lugar El lugar es muy grande Pero por supuesto que estamos abiertos a cualquier iglesia Entonces, como quien dice Su visión es alcanzar más almas No importa si el evento no es de parte de ustedes Sino cualquier iglesia Así es Así es Sí, estamos Dios nos ha traído a esta área de la ciudad Este lugar del centro Con propósitos Y sé que aquí hay muchos ministerios Que quisieran tener un lugar amplio Donde poder llevar a cabo sus eventos Bueno, Aliento de Vida Central Se pone a sus órdenes para que pueda estar con nosotros Ok Entonces, usted es el pastor de Ciresia Díganle la gente que está aquí En qué parte se ubica Y en los días de su servicio Por si alguien algún día quiere venir a asistir Ok, nosotros estamos aquí todos los días Martes y jueves siete de la noche Y domingo estamos a la una de la tarde Próximamente vamos a abrir nuestro servicio en inglés también Ah, ok, muy bien Entonces, ¿siente que es como una nueva oportunidad Del servicio en inglés o por qué abrir un servicio en inglés? Porque hay unos Hay una, este, tremenda necesidad En un lugar tan visitado como Tijuana Donde sí se ocupan iglesias bilingües Aquí nosotros tenemos en la iglesia Yo creo que un Unas treinta, cuarenta personas, este, americanas Que estarían fascinadas Que les abrieron su servicio en inglés Ok, muy bien Me sorprendo eso De que estén pensando también en estas personas Que quizás no entienden muy bien el español Y puedan ponerlo en su idioma George Sierra El evento del día de hoy se llama ¿Quién soy Cristo? No se puede decir ¿Quién eres de Cristo? Soy un hijo de Dios Fui de lo más vil y menospreciado Pero el Señor me sacó Para llevar su palabra A través de la música Principalmente hacia el adicto Y hacia los jóvenes Y las personas en general Y el converso en general Pero soy, soy un hijo de Dios Así es Daniel Peralta Y Lorena Peralta Nos comentan que ustedes Fueron de los organizadores de este evento Así es Gracias a Dios que puso en el corazón De los hombres y de los hermanos Para que fuera esta invitación Y aquí estamos en este evento Dándole la gloria al Señor ¿Cómo surgió la idea de este evento? Creo yo que Creo yo que Surfió en el corazón de Dios Definitivamente Este Siempre habíamos tenido el deseo De hacer algo como esto Y se dio Se dio de un día para otro Estábamos celebrando nuestro aniversario Tres días de celebración Y al siguiente día Llegó la invitación Y aceptamos Nos empezamos a mover Flyers Y hacer todo lo que se necesitaba Para que esto fuera una realidad Ok ¿A qué personas quieren alcanzar con este evento? Más que nada creo yo que es la juventud Porque es lo que necesitamos Porque estamos viviendo Una generación que está muy apartada de Dios Y realmente necesitamos que ellos Sean los que tengan un encuentro con Dios En este evento ¿De qué ministerio son? Somos del Ministerio Grano de Mostaza ¿Qué es el Ministerio Grano de Mostaza? Significa lo que dice en el libro de Lucas También La semilla del Si tuvieras fe como un grano de mostaza Y también significa el árbol El arbolito que está Que es una La semilla de grano de mostaza Es tan pequeña Pero llega a ser el árbol más grande Y más frondoso Y cuando Dios le habló a mi esposo Para que así se llamara la iglesia El Ministerio Grano de Mostaza Siempre le dijo que En ese árbol llegarían muchas aves Algunas llegarían Y harían su nido Y otras llegarían heridas Y ahí recibirían restauración Y creo que eso es un grano de mostaza Donde muchas personas pueden llegar Algunos se van Algunos se quedan Y eso es grano de mostaza Gloria a Dios ¿Cuántos años tienen siendo pastores? Tenemos aproximadamente 11 años Acabamos de celebrar 11 años de victorias Porque no ha habido derrotas Ha habido puras victorias Y como dijo mi esposa Es un ministerio de restauración ¿En qué parte se ubica su iglesia? Estamos en la Colonia Nueva Tijuana, Otay En Alfonso Vidal y Planas Número 437 Ahí todos son bienvenidos ¿Qué días tienen sus servicios? Los viernes a las 7 de la tarde Este domingo a las 4 Y miércoles de oración a las 7 también El día de hoy el evento se llama ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Ah, pues yo soy mi hijo de Dios ¿Sobacomar? Sí Porque... Soy el hijo de Dios Que firma con amor y con amor Rey de Mil Estilos ¿Usted organizó el evento? Sí, yo organizé el evento junto con el pastor Daniel ¿Cómo surgió la idea de este evento? Pepe Cantel me echó una llamada Y me dijo que tenía disponible la fecha de 11 de septiembre Y pues lo aceptamos Y estuvimos viendo donde posicionar el evento Y pues Dios me dirigió con el pastor Daniel Para que se pudiera lograr el evento aquí ¿Qué es lo que esperaban en este evento? Lo que esperábamos era transmitir la palabra de Dios en... Sobre lo más importante que es salvar almas Pero queríamos infiltrar también lo que es diferentes géneros O sea, un día de alabanza para Dios Que es los géneros de alabanza, norteño, hip-hop, rap Y fue una fusión de todo en este evento Pero todo para la gloria de Dios, para alabanza Amén ¿A quién se le... Bueno, más bien, ¿quién fue el que dijo Vamos a ponerle este nombre al evento? Que es ¿Quién soy en Cristo? Ok Para eso se le ocurrió al pastor Daniel Que fue como antes y después de aceptar a Cristo Para que se mostrara ya como es Y ahora que pues se aceptó hermano o hermanas Aceptaron a Cristo Entonces se le ocurrió al pastor Daniel Ok Retomando otra vez la misma pregunta ¿Nos puedes decir quién eres tú en Cristo? Sí Pues ¿Quién soy yo en Cristo? Sería un antes y después como de aceptar a Cristo Pues cada quien tiene su diferente testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, pues unas personas que tienen adicciones Drogadicción, adulterio Pues más hardcore que asesinato Muchas cosas Y pues ya que después aceptaron a Cristo Son diferentes tipos de personas En mi caso pues he sido diferente persona Espiritualmente Y pues este En cualquier cosa que me fallaba Antes de aceptar a Cristo Como a la familia Y pues ayudarlo más que puedo Por ejemplo, tenemos un ministerio Jesus Gang Que vamos a cualquier colonia diferente Damos de comida Tenemos arte Graffiti Música Y pues más importante la palabra de Dios Barbershop gratis Entonces siempre tratamos de ver como Los diferentes siglos para salvar almas Para predicar ¿Este ministerio lo conforman varias personas? O Si Si Jesus Gang Lo conforman varias personas Eh Unas personas que son de Barbershop, corta en el pelo Otras son artistas de graffiti Y pues ponen la palabra de Dios Otras personas que son este Pues raperos en diferentes géneros de música Y este Dios le toca en su corazón Y le dice Pues este Esta colonia Entonces por ejemplo No se Un día dices tú Dios me puso en mi corazón Ir a Tecate en esta colonia Entonces este Todos estamos de acuerdo Y vamos Y un día digo yo Por ejemplo ahora que Que Dios me puso en mi corazón Ir a Villa del Campo Y fue Pues este El evento más reciente del ministerio En Villa del Campo Entonces si hay alguien que quiere organizar un evento ¿Puede contactarse con ustedes y que formen parte? Si, si definitivamente Por ejemplo ahora tenemos una invitación Para el 18 de septiembre en Mexicali Entonces pueden contactar con el ministerio Hasta la página en Jesus Gang O pueden contactar conmigo En Redes Mil Estilos Mi contacto en Facebook Y este Nos ponemos de acuerdo Para asignar una fecha Y ir a esa colonia Para organizar este evento Se ponen de acuerdo Como cada persona Yo voy a llevar esto Yo voy a poner el otro Para ya ser todo en conjunto O solamente una persona lleva todo el gasto No Este Nos dividimos Este Por ejemplo Unos son encargados de cosas Físicas Por ejemplo Carpas y mesas Otra persona es encargada del sonido Otra persona Está enfocada en lo que es Este La plancha Porque Cuando damos hot dogs Entonces es una organización Donde cada quien Tiene algo específico que hacer Y pues ya se Se hace el conjunto Y se cuadra todo Para poder lograr el objetivo Del evento Y entonces Como quien dice En estos eventos Que se organizan Este Son Se puede decir que son Uno en Cristo Porque se tienen que unir Se tienen que organizar Para poder Y hacer estos Estos eventos Sí Sí Definitivamente Todos tenemos que unirnos Para poder lograr el objetivo Y este Pues Esa es la misión de Dios Que dejó predicar Entonces Vamos a las colonias Desde más necesitadas Desde más necesitadas A la que se pone en el corazón ¿Algún mensaje que le quieras decir a la gente del video? Sí Que estamos empezando Pero Queremos cumplir la misión de Dios De hacer Varios eventos En diferentes colonias En diferentes ciudades Entonces Si quieren ponerse en contacto HechisesGAN O Red de Mil Estilos Y ahí Llegamos a un Este Un acuerdo con la fecha Para poder lograr El objetivo De ir a predicar Para salvar al mas Elas ierto Elas Elas Él Logramos